El secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, lamentó que la Secretaría de Educación Pública se resista a entregar a la entidad los libros de texto del siglo pasado, esto pese a que cuenta con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde Torreón, el titular de Educación en el Estado se refirió a la resolución de la Suprema Corte sobre la no distribución de libros de texto del siglo 2023-2024 en Coahuila, además de la orden de sustituirlos temporalmente por los textos del siglo pasado. El funcionario estatal precisó que desde el miércoles pasado se envió el oficio correspondiente de la SEP para solicitar los libros anteriores en el contexto del arranque del ciclo escolar. Sin embargo, recibieron una contestación negativa en primera instancia y días después una similar, por lo que dijo que procederán a solicitar por tercera vez los textos pasados. En caso de no contar con una noticia favorable, recurrirán también a recursos legales. Diramos un oficio a la Secretaría de Educación Pública a efecto de solicitarle los libros de texto del siglo anterior como lo disponen los ordenamientos jurídicos. El mismo día me responde la Secretaría de Educación Pública que no es posible que me entreguen libros del ciclo anterior y que me llegaron los libros nuevos, los del 23, que si los quiero entregar, pues que los entreguen y si no quiero entregar, pues que no los entreguen. Pero bueno, no es de que yo quiera o no quiera, es una resolución y una controversia constitucional a la que me dice un poder autónomo, no entregues. Informó que en tanto se resuelve el tema de los libros de texto, se trabajará con el plan de estudios disponible y con la capacitación que han recibido los docentes. Además de que se espera que la entrega de los cuadernillos de apoyo inicie en los primeros días de septiembre, en los que se dará prioridad a las materias de español y matemáticas. Por otro lado, en torno a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Miguel Riquelme aseguró que la controversia constitucional contra la distribución de libros de la SEP no se generó desde una posición política, sino atendiendo una exigencia de padres de familia, docentes y sociedad civil, quienes incluso se ampararon de forma independiente. No buscamos generar polémica, y más con el apoyo que yo vi de las maestras y maestros en la parte de sectores del latino. Yo pregunté para el inicio del ciclo escolar, cuál era la opinión de los líderes sindicales y de las maestras y maestros, para que el apoyo es, sin lugar a dudas, a las niñas y niños coagulenses que inician hoy su periodo del ciclo escolar. Riquelme solicitó que hasta el final de su gobierno respaldará las determinaciones de los padres de familia y sociedad civil, además de que se dijo dispuesto a entablar diálogos con maestros que tengan otras posturas respecto a los libros, aunque en todo momento buscando el apoyo a la educación de los estudiantes. Con información de Roberto Iturriaga, Telezócalo.